A seis meses de su muerte y a ocho años de la elección que lo convirtió en el presidente de los argentinos, funcionarios nacionales, legisladores y distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales rindieron en el Parque Lesama un homenaje a Néstor Kirchner. Me cuesta que se lo vea ahora tan importante, cuando por ahí tuvo que vivir momentos tan ingratos. Porque nosotros convivimos con el Néstor cotidiano, con el de todos los días. Y digo, ¿cuál era la diferencia de este hombre con todos nosotros? Es que él la tenía más clara que todos nosotros. Él sabía a dónde había que ir para construir esto. Como yo creo que hoy sabe Cristina dónde hay que ir para agrandar esto y para seguir construyendo esto. No simplemente decirle como compañero de Néstor y como amigo que vale la pena. Vale la pena. Hoy los jóvenes ya no se van de la República Argentina, todo lo contrario, están volviendo. El futuro es venturoso, lo que viene es mejor. Así que vale la pena seguir sintiéndonos argentinos. Como es rencor y odio, lo que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. ¡Néstor no se murió! ¡Néstor no se murió! ¡Néstor vive en el pueblo! Él demostró una y otra vez que lo que en cada momento parecía imposible, lo podía hacer posible con fuerza. Su momento fue la Corte, después la Ley de Medios, la TPCJP, el fin del Alca. Son tantas medidas que hasta cuesta pensarlas todas, porque un programa de acción que 10 años antes no lo hubieran dicho y no lo hubiéramos creído. Y hoy lo hizo realidad. Él dio vuelta al país, está construyendo, se construyó otra Argentina del 2003 y lo más importante de él creo que es esa frase que nos dejó las convicciones en la puerta de entrada a la Casa de Gobierno y que además demostró que es posible cambiar, modificar la realidad con voluntad, con decisión, con coraje. Por supuesto que nosotros preferiríamos que él estuviera y siguiera conduciendo el movimiento peronista como lo venía haciendo hasta ese momento. Pero lo que tenemos que hacer es además llevar su nombre muy fuerte y su bandera, como llevamos la de Perón y de Vita, ahora también la de Néstor Kirchner, como bandera de la victoria y para eso estamos trabajando. Desgraciadamente no podemos cubrir ese vacío y todavía nos cuesta, pero yo creo que hoy la sociedad toda está reflexionando y obviamente sabe que Néstor vivió y murió en función de una Argentina distinta que la que hoy tenemos presente. El pueblo hoy está mejor porque tiene más trabajo, tiene más justicia social, tiene más derechos. Entonces estamos en mejores condiciones para dar el debate ideológico, el debate político en la Argentina del país que queremos y la sociedad que queremos. Y en eso creo que Néstor le hizo un aporte enorme, Cristina lo va ratificando día a día y el esfuerzo militante de toda la militancia va consolidando, creo un triunfo del pueblo cada vez más importante. Reabrió la historia, la reabrió para el proyecto nacional y popular y la reabrió también para las generaciones que le dan vitalidad a ese proyecto como lo estamos presenciando hoy. Creo que él estaría muy, muy orgulloso de ver que su proyecto renace en mil flores. Esas flores son las flores de la juventud. Nunca menos que la patria que soñamos, nunca menos de un paso atrás. Nunca menos que la patria que soñamos, nunca menos de un paso atrás. ¡Vamos compañeros a liberar tu patria! ¡Viva Cristina! ¡Viva Perón!